Con ocho años de trayectoria, como artista, el rioneguero Michael Phype quiere continuar proyectándose en el género urbano, por lo que trae una nueva canción y varios proyectos musicales a futuro. Bueno, me trae mi último tema que se llama Na que perder, sacamos hace más o menos un mes, hace dos meses sacamos equipaje también, llevamos mensual sacando temas, videos, al lado de F4 Studio que es mi socio audiovisual, ya este mes venimos con 1111 que es un álbum de solo reggaetón que vamos a actualizar el reggaetón ahora en Medellín, vamos a hacer un punto de referencia del urbano para que la gente lo escuche, sale ahora en diciembre todo, son cinco temas con video, entonces espero que se los ojen. En el estudio he trabajado con Apache, que es uno de los raperos número uno en Latinoamérica, he estado con Amaro, que es una de las leyendas del reggaetón que canta las mujeres en el club, todas hoy van, hemos trabajado con Eladio Carrión, hemos trabajado con varios artistas que están en el medio y todo eso nos ha servido para tener mucha más experiencia en este medio. Nada que perder es el nombre del sencillo que este cantante está promocionando por estos días. El tema se llama No hay que perder, lo grabamos en el estudio Alaska de Medellín, al lado de Tenox que es un productor de Miami, las voces las grabamos en Miami, el tema lo mezcló Bleux y más o menos el tema trata de que no hay que perder el tiempo, estoy con una mujer en una disco y no quiero perder el tiempo con ella, si no hay nada que perder, mejor ahora porque no va a haber después, entonces es más que todo aprovechar como el tiempo con ella. Michael Phype indica que su pasantía por Miami en Estados Unidos le ha ayudado a ser un mejor artista y compositor, además de motivarlo a sacar nuevos temas. Más. 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 Es. Amén.